Ya saben que, de ahora en adelante, gracias a nosotros... ¡Vale la pena soñar! ¿Quién necesita un poco de billete? A Don Gil se le acabaron los patos a pesar que dijo que la demanda había bajado, compadre. Vamos a tener que comprar más, ¿eh? ¡Vamos a cajero! ¡Y no va a echar! ¿Cuántos salamos? Mil soles. A ver, compadre. ¡Oh, por Dios! ¡No! 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 ¡Se robaron nuestros ahorros! ¡Hay pedacitos de billetes por todos lados, compadre! ¿Pero por qué está pasando? ¡No entiendo! ¡Esto es envidia, Pepe! El culpable no quería robarnos, quería que encontremos todo esto así. ¿A qué mente enferma nos enfrentamos, compadre? No, es imposible que haya sido alguien de la familia. Encima, han acuchillado el colchón, se han ensañado con él. ¿Pero quién, quién, quién? Diego Montalbán. O el coqui que ha regresado a sus malas artes, compadre. ¡Vamos a buscarlos! ¡Melitón! ¡No! 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 ¡No comas eso! ¡Son nuestros ahorros! ¡Compadre, ayúdanme! ¡A que tomen la plata de la boca! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Pepe, espera! ¿Qué? ¡Melitón! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Melitón! ¡Melitón, debe saber quién fue el culpable! Y lo podemos usar como perro policía Tiene mucha lógica, compadre, ¿eh? Sí Melitón, espéranos acá y no vayas a entrar al cuarto Que está todo desordenado, ¿ya? Sí, sí, te voy a echar a comer la paja del colchón ¡Cuidado! Sí, eso les encanta a los chicos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuiste tú, Melitón! ¡Por eso querías siempre estar cerca del colchón! ¡Eres un criminal! ¡Éramos pastas, Melitón! ¡Chivo malo! ¡Chivo malo! ¡Familia, vengan! Yo que te rascaba la pasita, te limaba Tus cuernitos y así me pagan Te íbamos a llegar a la barbería Para que te arreglen la chivita A ver, a ver, díganos, ¿cuál es la emergencia? ¡Hay un criminal en la familia! Y esta vez no estamos hablando de Coqui ¿De qué hablan? Melitón se comió todos nuestros ahorros Se tragó nuestros billetes Y los que no se tragó los hizo pedacitos ¿Todos los ahorro? ¡Todos, Charo! Pero es que ustedes tienen la culpa Él es un animalito ¿Cómo van a dejar la plata a la vista de todo el mundo? ¡No estaba a la vista! A ver, un ratito, un ratito, un ratito Le tocaba cuidarlo al Jimmy Tenía que darle su comida Seguramente no le ha dado de comer Y el animalito tiene que tragar, peseo ¿Cuánto era? Sí Más de 30 mil soles, algunos dólares y un chupo de euros ¿Ah? ¿Qué? ¡Chivo malo! Ya ¿Eso quiere decir que ya no van a pagar mi matriz? Tu matriz que ya fue sobrino No, Dios ¿Dónde guardaron la plata? En un lugar seguro, en mi colchón ¿Eh? ¿Qué? No, no, pero no debajo del colchón Sino dentro del colchón Tampoco somos osos, ¿no? Sí, claro Esa plata la ganamos con el sudor de nuestra frente, ¿ya? Claro Y la clase de negocios que nos dio Jimmy fue determinante para conseguir esa suma Felicitaciones, hijo mío Estoy orgullosa de ti Ay, gracias, gracias, mamá Y eso que solo fue una clase express Ay, yo también quiero una asesoría Nos estamos desviando del tema Lo que pedimos es que nos hagan justicia por lo que nos hizo este animal Ni que Melitón les fuera a devolver la plata La plata no, don Gil Charito, anda preparando el adobo Sí Ay, por favor No, no nos lo vamos a comer A ver, esta es una situación complicada No ha habido malicia Pero hay perjudicados Pobre criatura, ya es un miembro de la familia Ni modo Lo vamos a someter a votación Bueno, ya Pero primero me lo voy a llevar al patio Porque yo me imagino que él debe estar muy estresado Pobrecito Ven, chiquito Chiquito, ven acá Cuéntame qué ha pasado con este par de infelices Pobre criatura, la van a traumatizar Encima, encima que no ¿Qué tiene de su lado? ¿Qué tiene de billete? ¿Qué es esto? Que levanten la mano los que estén a favor de que el criminal de nombre Melitón Siga poniendo en riesgo nuestra integridad Nuestros anhelos y nuestros ahorros ¿Qué? O sea, los que estén a favor de que Melitón se salve, pues Papito ¿Vas a apoyar esta injusticia? Ambas posturas son entendibles ¿No vale a Melitón a los votantes? A ver, esto no tiene sentido No deberíamos estar votando Ni siquiera Melitón no fue consciente de lo que hizo Ya, ya, silencio, Vivi Ahora voten los que estén a favor de que Melitón se convierta en un seco de cabrito ¿Ah, Joel? Déjame decir un escarmiento, son 30 lucas y un sequito de cabrito Qué barbaridad, un poco de compasión Don Gil, ¿usted no votó? Me abstengo Ah, sí, ya parece congresista Bueno, entonces estamos empatados No, no, no Falta votar, Yoli No, 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 no Solo lo que estamos presentes Además, por culpa de su familia estamos metidos en este lío Ah, sí A ver, Duran Sí, seguimos empatados entonces Bueno, tenemos que aplicar el reglamento entonces Bueno, si sigue el empate Se somete a juicio la decisión O está con fiebre No, este es mi cuarto A ver, perdón Que yo sepa Este es el cuarto de la señorita Lesia Ay, no, perdón Es que no te avisamos Cambiamos el cuarto No ves que están todas mis cosas Mira la foto de Mike Mira mi padre Claro, claro, claro Yo siempre soy el último en enterarme La última rueda del coche Ay, pero qué resentido Bueno, aquí estaba yo Ah, buscando Buscando su tienda tan linda ¿Dónde la puse? ¿Dónde la encontré? ¿Dónde? Ya sé Ya sé Ay, ya sé Bueno, con esto me viajas de milanesa Pero para algo sirve Bueno Así que quieren que yo haga de juez Claro Porque tú vas a ser imparcial No ves que no eres miembro de la familia Ah, o sea No me consideran de la familia Pero yo a todo el mundo le ando diciendo Que soy un González Ya vuelta No me malentiendas Tú sabes a lo que me refiero Sí, sí Está bien, tranquilo, don Gilberto No se preocupe Yo le voy a imponer la justicia Como se te ve Ya vuelta ¿Qué cosa? Allá en mi tierra a veces hacía diárbitos de fútbol ¿Ah? Claro Yo no soy Yo sé Yo sé Abre, perro flaco Ah, a ver Ah, la Maca Maca Hola ¿Qué tal? Hola, hola Hola, ¿qué tal? Bien Vine para que me devuelvas la revista de obras que te presté Ah, ah Tenga el baño Hay que rescatarla antes que el Tito Y... No Sí El regalo Sí, no, tranquilo No pasa nada Vea, vea ¿Qué están haciendo? Ah, estamos alistando todo acá para el juicio, pues, Melitón ¿Cómo? Sí, sí, juicio Melitón Si sale culpable ¿Qué estás diciendo, Joel? ¿Es en serio? Sí, en serio, en serio Sí, sí Que se han tragado todos los ahorros del Tito y del Pepe Entonces, si sale culpable Seco el cabrita ¡Oh, qué horrible! ¿Qué? No, ¿y quién va a defender al pobre animalito? Acá Perro flaco Jimmy ¿Podría ser yo? ¿La abogada de Melitón? Sí, sí, por supuesto Te lo agradezco más No voy a hacer que yo la fría, ¿eh? Está nervioso, ¿no? Sí, un poquito más Sí ¡Sí, señor juez! ¡Estamos con justicia! ¡Ale, por favor! ¡Orden en la sala y abuelta! ¿Qué hiciste, por Dios? ¿Qué? Ya Vamos a dar inicio al juicio que va a determinar el destino del acusado Melitón A ver, señor Pepe, por favor, proceda con su acusación, chavuelta Muchas gracias, señor juez Comenzaré relatando los hechos de este terrible suceso Acontecía en las 14 horas cuando mi compadre y yo descubrimos la escena del crimen El colchón yacía destruido por las fauces del acusado Junto con todos nuestros ahorros ¡Horrible, señor juez, horrible! Luego, a pocos metros de la escena del crimen Encontramos al acusado Masticando Saboreando lo que quedaba de billete Decía Me gusta Qué rico Objeción Objeción ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Hay pruebas, acaso? Lo vimos con la plata en la boca No, de repente, el alemanito llegó cuando ya todo estaba consumado No, señor juez Este acto fue premeditado Porque desde hace varios días el Melitón estaba rondando el colchón Lo miraba con deseo ¡Objeción! ¿Hay pruebas? A ver, señorita, por favor Vamos a dejar que termine con su acusación Perdón, perdón ¿Por qué no dejan hablar a la abogada? ¡Exacto! ¡No, pero ya! Ya ven, go Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, ¿ya? Tranquilos Por favor Prosiga, señor Pepe Gracias, su señoría Aquí se ha cometido un crimen que nos perjudica Una sobremanera Así es Queremos justicia De esa que se sirve en plato frío Así es O plato caliente Así es ¿Eh? ¿Puedo hacer? Sí, sí Más respeto a Melitón ¿Qué? Además, necesito que autoridad moral tiene si se le ve la alcancía Ay, debí haber guardado yo dinero, pues ¿Qué es esto? ¡Orden! Por favor, ya vuelta ¿Qué cosa? Ay, guarda mi papá su plata A ver, ya Ya hemos escuchado la versión del fiscal Pepe Ahora vamos a escuchar a la desgüenza Señorita Macarena, por favor exponga sus argumentos Bueno, muy buenas tardes a todos ¿Qué tal, qué tal? Me imagino que no se han dejado engañar por estos sujetos Que lo único que logran con su acusación es esconder el verdadero motivo de este juicio Sí, los únicos culpables de esta desgracia son ellos por su negligencia ¿Qué? A ver, señorita, explíquese, por favor Los susodichos guardaron su plata en un colchón de paja A sabiendas que Melitón, ¿qué come? Paja ¿Qué es eso, señoría? Nosotros pusimos el billete ahí antes de que llegara el chivo ¿Qué pasa? ¿Escuchó? ¿Qué? ¿Escuchó lo que le dijo? ¿Qué le dijo? ¡El chivo! ¿Cómo que el chivo? Es la mascota de los González Así respectivos, el chivo ¿Pero es que es un chivo? ¡Ay, qué horror! ¿Concientes? ¡Livérenlo, Melitón! ¡Livérenlo! ¿A ustedes no les comieron sus ahorros? Claro, claro ¿No se quedaron sin matricio ustedes? Ya, 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 ya Señorita, prosiga, por favor ¡Ay, total! ¿Este no es el cuarto de la señorita Macarena? ¡Ay, me equivoqué! Claro, claro Por estar jugando el intercambio de puertos ¡Qué gusto! ¡Qué ganas de complicarme la vida, caracho! ¡Ay! ¿Ahora dónde lo conecto? Señor juez Los animales no son seres pensantes Ellos actúan nomás En cambio, ustedes, sí Son seres humanos que No sé, mamacita Yo a veces dudo Pueden tomar sus propias decisiones Y sus malas decisiones Lo llevaron a perder su plata ¡Objeción! ¡Objeción, señor juez! Está especulando Y este proceso se lleva a cabo No para adivinar las causas Sino para castigar las consecuencias ¡Buena, compadre! ¿Qué tal, florazo? Dejo en sobra a Macarena Esta vez los demandantes tienen razón No especule, por favor A ver, una cosita rápida ¿Usted podría ponerse en las pezuñas de pobre animal? No, ¿qué fue? No, en las pezuñas de Melitón No, no las tuyas Ay, joder, no, no, no ¡No se da cuenta! Ay, Dios mío ¿No entiende? El pobre animal Lo han sacado Lo han separado de su madre Y lo han traído a un lugar que no conoce Ay, por Dios Sororida Con el animal A ver, a ver, un ratito Un ratito, un ratito Un ratito, perrubia Un ratito, un ratito Acá Cada quien tiene sus dramas ¿Ya? Pero eso no le da derecho A que se trague la plata O a mí me dejes su matríquipa Ya juega, por favor Guarda silencio, hijo Yo los miro Oye, ¿tú qué opinas, abuelo? Mírenme a los ojos Y les pregunto ¿Por qué en vez De tenerle pena a ese pobre animal Se lo quieren comer? ¿Por qué? Al final ¿Quiénes son los animales? ¿Ustedes? O el pobre Melitón ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien dicho Pero que le venció Está profunda Muy bien ¿Queremos comer? Es de la maca Es que es muy profundo Lo que ha dicho Y para terminar Exijo que venga el acusado ¿Qué? Bueno, perdón Me emocioné Disculpe ¿A este ven, flaco? No, pero Señor juez Me parece que está ¿Qué me siento? Señor juez Señor juez ¿Cómo lo va a decir? No le dé la mano No le dé la mano No le dé la mano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le ha forzado un billete Cristóbal tiene todo El derecho del mundo De estar molesto con mi papá Pero yo no puedo Hacerle carga un montón Él está pasando Por un pésimo momento Ser mozo para él Es peor que estar muerto ¿Cómo? Me encantaría poder Darle trabajo Eso le daría nuevos ánimos Pero es imposible Francesca me despidiría Solo con sugerirlo Para que mi papá Regrese al Francesca Tendría que borrar Todo su pasado Volver a nacer prácticamente A menos que Bien chica Para adelante Ese es la actitud Ese es el camino Justicia Silencio por favor ¿Qué te pasa? Tomando en consideración Todos los argumentos Que en esta sala Se han expresado Ya vuelta Procedo con el dictamen La de Huenza Ha mencionado Que el chivo Es un animalito Que fue víctima De las circunstancias Que lamentablemente Estuvo en el momento Y lugar equivocado Y que no era consciente Del crimen que cometía No, no, no Así es Sí Pero pues no Este chivo Es una amenaza Para las nuevas lomas Porque así como Se ha comido El colchón Y los ahorros Del Pepe y el Titos Se puede comer Otra cosa Como ha sucedido En el pasado reciente No, fue una cosita de nada Pero en el futuro Podrían ser cosas más importantes Claro que sí Como los documentos De la Tere La tarea del Jimmy Los medicamentos De la Yulis Las medias del Joel El guardadito De Don Gilberto No, no, no Esto no puede continuar Esta sala determina Que mañana se almuerza Seco de chivo ¡Sí! ¡Suscríbete!